Estamos en la provincia, muy buenas, bienvenidos aquí a la era de las aves, estamos en Frenlos Viejo, a 70 kilómetros de Valladolid, y volvemos a saludar a Enrique, ¿qué tal estamos Enrique? Bien Eduardo, bien. En este programa que estamos preparando para todos ustedes, si son amantes de los animales no se pueden perder los próximos minutos, porque vamos a conocer algunos de ellos, como por ejemplo este burro que tenemos por aquí, y acompáñenos, que no te estoy faltando, solo estoy diciendo a la especie que eres, ¿no? Sí, 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 sí. Así es, vamos a ver este burro. Tiene nombre, tiene nombre que se llama Contador, ¿eh? ¿Contador? Contador, en referencia a nuestro ciclista, al ciclista español, porque la verdad que cuando se pone a correr, corre que se las pela. ¿Corre mucho, sí? Sí, bueno, bueno, cuando sale en estampida no hay quien le coja cuando quiere él. Bueno, ¿qué años tiene? Este tiene seis años. Seis añitos. Pero vamos, los burros pueden llegar a vivir unos 45 años, o sea, todavía le queda, ¿eh? Bueno, que le queda... Sí. Es un burro curioso porque este es un burro africano, ¿vale? Característica un poco, es un burro más pequeñito. Parecía que tenía un tatuaje aquí. Y tiene, no, es una línea que tiene un poquito de la propia... ¿Lo pueden ver? De la propia raza. Ahí está, sí. Ahí está, que se ve justamente toda la raya negra y también en la pata, en la pata también se puede ver un circulito negro. Sí. Ahí se aprecia. Y bueno, ¿cómo es? Es un animal de carga, ¿sabes? Y entonces en la zona de Marruecos, en la zona del norte de África, ¿vale? Pues personas incluso, quiero decir, de mi altura, aunque aparentemente eso, pues pueden con esa carga. Bien es cierto que es acostumbrándoles, ¿no? Pero es un burro que tiene mucha fuerza. Es bastante distinto a lo que es el burro más que conocemos por aquí, que es el burro zamorano, que es un burro muy grande y con mucho pelo, mucho pelaje. Pero bueno, este es curioso por eso, porque es así más chiquitín. ¿Cómo interactúa con los pequeños de la casa? Bueno, esto es todo, le gusta venir a darle la comida, porque al final hay... Los niños que vienen aquí al parque disponen de comida para poder dar a los propios animales y la verdad que les encanta, porque claro, con esos dientes que tiene, cualquier cosa pega a un bocado que ya se queda tiritando. Siempre tenemos puesto ahí, cuidado con la mano, que el burro no entiende si es una zanahoria o es un... Según va a morder, que a lo mejor tire de ello. Pero bueno, normalmente... Y le tenéis aquí, bueno... Nada, está por aquí suelto. Está por todos lados, ¿no? Sí, sí, anda por el parque, por el zoo, va comiendo la hierba, nos sirve un poco de cortacésped, porque al final lo que pretendemos es que la hierba que haya por aquí sea alimento de los propios animales que tenemos e intentar hacer un círculo. Es mimoso, ¿eh? Sí, se deja querer, se deja querer. ¿Contador? ¿Qué? Está esperando a ver si le traemos una burrita. O nos está pidiendo todos los días, ¿no? Sí, sí. Por cumpleaños, por los reyes, por el papá Noel, por todo. Sí, pero se conoce que no se ha portado bien o no conseguimos la burrita. Bueno, pues a ver si tienes suerte y tienes a tu parejita. Bueno, pues ¿a dónde vamos ahora? Bueno, pues ahora estábamos en África, digamos, en el norte de África y nos vamos a ir a, digamos, al centro un poco, donde conviven, en este caso, los puerco spines. Bueno, estamos viendo ahora el puerco spin. Sí. Vamos, de los más famosos que puede haber. Háblanos del puerco spin. Bueno, este es el puerco spin africano. Como veis, tiene malas pulgas, en cierto modo, porque al final, si se... ¿No se hacen daño entre ellos? No, no se pican entre ellos. No se pican entre ellos. Nada, nada, nada. La verdad que parece mentira, ¿no? Porque con esas púas que tiene, que aquí podéis ver un poquito una que van desprendiendo porque van mudando. Esto es una púa de las que realmente clava. Vamos a ver. Curiosamente, se piensa que las lanza, ¿no? Las lanza exactamente. Estas son las partes que tiene en la parte del culete, digamos, y estas son las que tiene en la parte de arriba, ¿vale? Que estas son inofensivas y estas son las que realmente son las armas. Entonces, él cuando se encuentra con un animal, lo que hace es entrar por la parte de atrás. Él lo que hace es echar el culete para atrás, clava las púas al animal que le vaya a agredir y sale corriendo. En el momento de salir corriendo, se le sueltan las púas y entonces quedan clavadas en el animal. Entonces, produce mucho escozor y en lo que se está quitando el animal, las púas, el polvo sprint ha salido ya huyendo porque realmente convive con leones. Entonces, se ha visto vídeos de leones llenos de púas, de estas, que realmente la pasaba a canutas. Es increíble la naturaleza lo que ha podido hacer, porque es uno de los casos más llamativos. Sí, es uno de los roedores más grandes que hay también y bueno, pues la verdad que es un animal curioso, ¿no? Por esa forma que tiene de protegerse. ¿Cómo son estos en concreto? Teniendo en cuenta que los tenéis aquí dentro, que conviven con vosotros. Aquí realmente, pues vamos a ver, lo único que hacen es el tema de roer porque es algo imprescindible en su dieta porque tienen que gastar esos dientes que tienen arriba, que tienen los incisivos y precisamente por aquí les tenemos un montón de maderas que es para que ellos trabajen su dentadura. Si no, les crecería tanto que les evitaría de poder comer. ¿Cómo viven estos roedores? El poco spin. Es decir, con su día a día, cuánto duermen, cuánto están por aquí. Son nocturnos, son nocturnos. Entonces, ahora mismo es un momento de descanso. Ellos por el día, por la noche, es cuando están haciendo su actividad, es cuando salen a comer. Les echamos porque comen todo tema de frutas, comen también pequeños pollos y es lo que más o menos le gusta. Pero vamos, la fruta la devoran. A ver, ¿podemos hacer que…? Sí, vamos a intentar a ver si salen un poquito. Hay que andar con un poquito de cuidado porque no dejan de ser, de tener unas armas. Vamos a ver. ¿Le veis ahí un poquito? Sí, le da un poquito de vergüenza, yo creo. Sí, las cámaras no le… Sí, sí. A lo mejor la pillo ahora así en el maquillaje, como están dormidos. Bueno, ese… Les va a llamar la atención y van a decir, pero ¿qué está diciendo este hombre? Pero, de verdad, yo cuando les he visto a los dos así puestos, me ha dado una relación al salmón, de verdad. Una relación ahí a la forma que tiene el pez, ¿sabes? Sí, 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 porque tiene una cresta, una cresta en la parte de arriba, ahí de pelo, ¿ves? Que le hace así, al ser un poquito como un pez, lo que comentabas. Luego ahí se les ve, tiene unas pequeñas orejitas, ¿vale? Pero bueno, el cuerpo cuando está erguido, cuando está así en plan de ataque, la verdad que es impresionante. Ahora que están, están un poquito acongojados, ¿no? Porque estamos nosotros. Sí, más que nada un poquito para estar aquí, pero más que nada ya te digo que son nocturnos. Entonces, por la noche, por la tarde-noche, es cuando todos los visitantes que vienen, es cuando les ven en su actividad, que salen a buscar la comida. Y luego este es el otro tipo de púa que tiene, que este es totalmente inofensivo. Entonces, con esto, digamos, si fuera el pelo, no es que abrigue mucho, porque realmente, pero es lo que le hace... Sí, totalmente inofensivo. Inofensivo, totalmente. Sin embargo, este toca aquí un poquito. Esto se puede utilizar como un arma bastante potente. Es impresionante que esto es una parte del cuerpo del porcospin. Es increíble, ¿eh? De verdad. Miren exactamente cómo es uno y cómo es el otro. Para cuando lo vean, el porcospin, bueno, eso solo lo podemos ver aquí y poquito más, ¿no? Sí, el porcospin es africano. Entonces, aquí en esta zona solamente lo hay en parques zoológicos que puedan tenerlo. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora vamos a ver al zorro azul. Al zorro azul. Pero vamos a decir exactamente las características que tiene el zorro azul, muy diferentes del zorro rojo, que son más de esta zona. Sí, correcto. El zorro azul es su especie del zorro ártico, del zorro que está en el polo norte, ¿no? Se lo conoce como azul, pero realmente es un negro azulado, ¿vale? Que ahora mismo está con el pelaje cambiando. Sí, vamos a explicar eso para que la gente entienda que es que no esté malo, ni nada, ni es maniosis, ni nada que se parezca a todo esto. Nada, nada, nada. Sino que está solamente cambiando la piel y como está cambiando la piel es por lo que se puede apreciar toda la parte blanca. No la parte blanca de la cola, que es la parte suya. Esa es una parte suya. Ese, por ejemplo, ya ha cambiado bastante el pelaje, pero le tiene que crecer porque realmente le crece una mata de pelo muy grande. Al contrario que los otros zorros que vimos en el anterior programa, tienen un pelaje, un pelo más corto. Este se le va haciendo bastante largo. Bueno, vamos, ¿cuánto tiempo viven? ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es tratar con ellos? Cuéntanos. Sí, suelen vivir unos 14-15 años, ¿vale? Y bueno, la convivencia es normal, son bastante tranquilitos. Al contrario que los otros que son más oídizos, estos son más bien curiosos. Son más curiosos, incluso si estás por aquí, se te acercan un poquito para ver qué tienes, qué te pueden oler. Y entonces, bueno, pues es... La cierta es que el zorro rojo estaba más estresado con nuestra presencia que el zorro azul, ¿no? El zorro rojo es huidizo, es ese que huye de las personas. Esto a ser una suespecie, que no es una especie tan salvaje como si fuera el zorro rojo, pues son más tranquilines. Y entonces, pues son curiosos. Aparte, bueno, se han criado también aquí de chiquititos. También les tienes puesto esta zona, ¿sí? Para que se puedan... ¿También es nocturno? No, este es más... Este es diurno. Este es diurno, sí. Este realmente es por el día cuando realmente se mueve. Bien es cierto que todos los animales, por el tema de caza, por la noche es cuando ven a las presas un poquito más dormiditas y al final es cuando las pueden un poco más atacar. Pero realmente este se acerca aquí a las personas que vienen a verlo, pues eso, como una cosa de curiosidad. ¿En su hábitat natural es agresivo? Agresivo solamente es si le atacan. O sea, si se ve el obligado a que vayas a intentar atacarle. Sí, sí. Lo demás solamente ataca cuando necesita comida y entonces es lo que hace. Y luego cuando la comida que coge, que no tiene suficiente, o sea, que le sobra, que le sobra, lo que hace es enterrarla para tenerla para días siguientes. Ah, sí, se lo suele enterrar y se lo guarda. Sí, lo entierran en tierra y entonces así se le mantiene fresquito, con tierra así un poquito mojada y lo guarda, esa que tienen, para otros días, porque no saben si al día siguiente va a haber caza o no va a haber caza. Incluso aquí, aunque saben que tienen caza todos los días, quiero decir, porque tienen comida, cuando les sobra un poquito, ellos cogen, hacen su escarbadero, digamos, y meten un poquito ahí la carne. Qué bueno, son previsores. Entonces sabemos que ese día no hay que darles comida, hay que dejarlo para otro día para, digamos, que no se estropelle. ¿Cómo se podría, cómo, si juntáramos a zorro rojo y a zorro azul, qué relación tendrían? ¿De primos, de hermanos, de enemigos? ¿Cuál sería su relación? No lo sabemos, no lo sabemos, no nos atrevemos a hacer la prueba, hacer la prueba. No deja de ser, de ser zorro, lo que pasa es que, lo que decimos, que al ser una su especie, puede ser a lo mejor menos agresiva que a lo mejor el otro. O sea, en plan de juntándose, no sabríamos quién sería más, más feroz. Más feroz, a lo mejor se echaban unas cartas. Sí, a lo mejor incluso hacían pareja ahí, hacían mestizos ahí un poquito de, juntaban una raza con otra y a ver qué es lo que salía, ¿no? Pero bueno, en principio, bueno, les vemos a estos más tranquilines. ¿Dónde vamos? Bueno, pues ahora nos vamos a ver a la Mara, a la Mara de Argentina, nos vamos a Argentina. Venga, ahora a Argentina. Estamos reconociendo a todo el mundo, como se dan cuenta, aquí en la era de las aves. Y ahora, aquí donde nos encontramos, vamos a ver seguramente uno de los animales que más les va a gustar en este programa, en la era de las aves. También me gustaría puntualizar. El programa se llama la era de las aves porque es donde nos encontramos, es aquí en Fresnos Viejo. Pero no, claro, están diciendo, están hablando de la era de las aves y están enseñando todo tipo de animales. Sabemos que, pero es que aquí todo este tipo de animales los encontramos. Vamos a ver canguros. Para los pequeños de la casa y los grandes, pueden ver los canguros. En la provincia de Valladolid es un logro y un lujo. Sí, la verdad que son los únicos que creo que hay en todo Castileón. Pero ahora lo que vamos a ver, antes de hablar de los canguros, es la... La Mara, que es una liebre de la Patagonia, de Argentina. Vale, vais a ver la curiosidad porque estamos acostumbrados a ver la liebre ibérica de aquí. Pero bueno, cuando veáis el tamaño que tiene la liebre de Patagonia, pues lo veréis que... Mira, ahí va dando saltitos también, al mismo tiempo que me han acompañado con los canguros. Pero en este caso estamos hablando de las liebres de Patagonia. Tiene una relación tremenda con el canguro en cuanto a la cara, ¿no? Sí, se parece también así un poquito... La morfología. Sí, un poquito también las capivaras, un poquito... Tiene una cara así un poquito rara. Tiene unos ojos muy grandullones y el cuerpo realmente, pues claro, no se tiene nada que ver con la liebre que hay aquí en la zona. ¿Les damos un poquito de miedo o qué? Sí, bueno, son normalmente porque ellos suelen estar aquí tranquilitos y suelen ser un poquito más huidizos. Y a ver si... Ahí, ahí le estamos viendo. Salta, saltan, van dando saltitos, ¿vale? Pero bueno... O sea, que son prácticamente, van como los canguros. Sí, corren allí por los desiertos, digamos, de Argentina, por ahí por las zonas... Con el gallo ahí. Las zonas de estepa. Y bueno, es un animal curioso por eso, porque nosotros aquí solo conocemos la liebre ibérica. ¿Cómo se llevan? ¿Con los canguros? ¿Con el gallo que vemos aquí? Bien, bien. Lo que hacemos es siempre unir animales que conlleven y que más o menos necesiten la misma, en este caso, una pradera. Eso es algo fundamental. ¿Estos son jovencitos o ya están bien crecidos? Estos tienen dos añitos. ¿Y cuándo obtienen la madurez? No, ya con los dos años ya se pueden procurar. Es más, teníamos una y ha venido una hembra, que es la que estaba a mano derecha, que es la que eso, para ver si conseguimos que se puedan reproducir en cautividad. ¿Qué tal en esta temperatura aquí en Valladolid? Invierno, imagino que... Sí, el invierno y verano la verdad que hay un contraste muy fuerte, ¿no? Pero son animales que, por supuesto, tenemos animales que se puedan adaptar a este tiempo y que no. No obstante, tienen sus refugios y luego, bueno, siempre en invierno tomamos otras medidas un poco más especiales, de ponerles unas lonas para que cortara el aire. Pero al final ellos, la verdad, que les gusta estar por aquí, por fuera. En el refugio se meten, pues prácticamente entran casi a comer y algunas veces al tema de la sombra. No obstante, tenemos difusores también, ahora para el tema de verano, que les refrescan. Es que hay una pequeña lluvia, unos micro difusores, que les mantiene un poquito la temperatura más baja y es más agradable. Mira, ahora vamos a enseñar la tortuga que tenemos por aquí, antes de ir a hablar de quién trae los bebés en las casas. Antes de hablar de las cigüeñas, aquí tenemos la tortuga. ¿Qué tiempo tiene esta tortuga? Bueno, pues la verdad que tiene bastantes años. Esta tortuga, son tortugas, la tortuga de Florida, ¿vale? Que desde aquí queremos hacer, mira, aprovechamos para dar un consejo, digamos, a la gente que siempre compra la tortuguita esa pequeña que suele comprar en las tiendas, pues al final terminan por hacerse con este tamaño incluso más. Siempre aconsejamos de que no la suelten en ríos o en lagos abiertos, ¿vale? Porque son animales invasores, entonces al final lo que hacen es los animales que tenemos aquí en nuestra zona, les van eliminando. Entonces siempre es conveniente llevarlos al centro de recuperación, en este caso, de animales silvestres que hay en Valladolid, o de lo contrario, si nos lo traen aquí a nosotros, lo hacemos llegar a ellos porque también colaboramos con este centro. ¿Se han dado cuenta de ustedes? Las tortugas, que habitualmente sí que es cierto que todos, o la gran mayoría a lo mejor es uno de los animales que más se compran, más se regalan, ¿no? Sí, porque son graciositas, porque además son muy chiquititas, que no está mal el cogerlas, pero siempre al soltarles ser un poco consecuente con lo que se hace, porque por una parte piensas que la tortuga va a estar muy bien en el río, y es cierto que la tortuga va a estar muy bien en el río, lo que no van a estar bien son los animales autóctonos de nuestra zona, que son los que al final nos desaparecerían, entonces hay que tener cuidado por ese tema. Bueno, pues estábamos viendo esta tortuga y ahora vamos a ver las cigüeñas, que estemos aquí, no os queremos estresar, las cigüeñas las vemos siempre que vamos en carretera y demás, y vemos todos los nidos también, que se dan cuenta y justo si da la casualidad podemos ver alguna y nos da mucha alegría, pues aquí la estamos viendo de primera mano. Sí, bueno, pues aquí en este caso estáis viendo dos ejemplares que también, como os comentaba, del centro de recuperación, que desgraciadamente por accidentes que han sufrido, o bien por los nidos que saben que meten muchas veces cuerdas, o incluso algún tendido eléctrico, o en algún caso alguna acción del hombre que a lo mejor pueda haberles pegado un disparo, entonces lo que hacemos es en el centro de recuperación, les intentan recuperar, pero cuando ya son irrecuperables, no se les puede soltar a su medio porque no podrían sobrevivir, entonces les acogemos aquí en el parque para que, digamos, tener una acción un poquito de conservación y que al mismo tiempo la gente se conciencie realmente de que a los animales, bueno, pues un disparo, o meterle o ponerles algunos cepos, algunas trampas, pues al final harían que las cigüeñas no puedan volar. En este caso nos alegra de que tenemos esas dos, tenemos esas otras dos también que están allí, pero de aquí han salido tres, ya han salido volando, ya se han incorporado con las autóctonas, y entonces, bueno, la verdad que nos da una alegría cuando realmente vienen animales que en principio no tienen recuperación y consiguen al final salir e incorporarse a su medio. Claro, porque se tienen que dar cuenta que aquí en donde estamos, en otras, hay la reja por el techo, pero en esta no hay ninguna reja, aquí podrían en cualquier momento escaparse. Igual que vienen las autóctonas, las autóctonas vienen también aquí a visitarlas. Tenemos aquí este nido, que tenemos una pareja que anda rondando, lo que pasa es que al estar aquí han salido volando y entonces vienen las autóctonas aquí a cortejar a las nuestras y también aprovechan a coger carne. Claro, les damos, tienen aquí la comida, ven un poco de tranquilidad, que están aquí estas así muy tranquilinas, dicen, pues, ¿dónde van a estar mejor que en la era de las aves? ¡Qué bueno! Y ahora ya vamos a ir con la última parte, vamos a intentar acercarnos por aquí a ver si nos hacen un poco de caso y no les molestamos. No nos venimos a hacer nada, solamente queremos veros y a ver si es posible que podamos hacerlo. Aquí tenemos los canguros. Sí, ahí tenemos a la chiquitina, que en este caso es Chispita, y tenemos a Rodolfo, nuestro canguro macho, que lleva aquí con nosotros más tiempo. Entonces, bueno, pues, la verdad que lo que decíamos es un poco curioso ver unos canguros en Castilla y León, ¿no? Y en este caso son los únicos que tenemos. Dentro de los canguros... De tamaños pequeñitos, ¿no? Sí, tenemos lo que está el canguro gigante, digamos que se conoce más por tema de series de televisión, y en este caso es un walabi. Dentro de los canguros es una de las razas más pequeñas, aunque después de este también está el canguro de Parma o el canguro ratón, que son todavía más chiquititos que estos. Entonces, bueno, pues la verdad que es un animal muy curioso y característica, bueno, la cola, que es lo que le sirve un poco para mantener el equilibrio, y con las patas traseras, que es realmente donde se sienta, donde se apoyan y donde pegan los altos. Y tiene tres dedos, tres dedos en las patas traseras, y en las patas delanteras tiene, en las manos, digamos, tiene cinco, que las utiliza como las tiene menos desarrolladas, muy cortitas, pero las aprovecha y coge como si fuera la comida, cualquier comida que tenga que coger, una manzana o cualquier cosa, lo coge con las manos como si fuera una persona humana. Qué bueno, que es increíble. ¿Y qué tal es la relación? Vosotros que convivís con ellos prácticamente, bueno, y prácticamente a diario. Sí, no, la relación con ellos es... Se suelen, con vosotros que os ven más a menudo, dejan que os acerquéis y demás, ¿no? Bueno, intentan mantener un poquito las distancias, ¿vale? Algunas veces alguno se acerca más que otro, pero bueno, tampoco les queremos un poco, digamos, estresar. Entonces ellos, pues quieren tener un poquito su espacio. Son bastante independientes. Bueno, pues como están viendo, en este programa lo que les estamos haciendo es mostrarles algunos animales que estamos teniendo y que tenemos en nuestra provincia, en la provincia de Valladolid. Lo tenemos aquí en la era de las aves y lo cierto es que la semana que viene, ¿qué vamos a mostrarles? Bueno, pues la semana que viene vamos a mostrar grullas coronadas, cisnes blancos, cisnes negros, barnaclas, canadienses, patos mandarines, bueno, a curro, nuestro guacamayo, bueno, un sinfín de animales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique, un placer y como ven, hoy nos despedimos con el canguro que aquí le tenemos. ¡Eh, con qué alegría! Con chispita. Con chispita y Rodolfo. Venga, hasta el próximo día. Rodolfo, a ver, Rodolfo, no, nada, nada.